Bienvenido a la presentación de Ajedrez y Mapas, otras de las actividades interdisciplinares que tienen como fondo el ajedrez. Bueno, ¿qué tal va la historia del ajedrez? ¿Crees que se te da bien? ¿Serías capaz de reconocer si te hubo ocho de los personajes que aparecen en esta imagen? ¿Serías capaz igualmente de reconocer cuáles son los tres países marcados por las elipses? ¿Y una más? ¿Serías capaz de asociar el mayor número posible de personajes con el país simbolizado por la elipse roja? Bueno, pues si te crees capaz de esto, enhorabuena, lo vamos a comprobar dentro de poco. Antes de comenzar, hay que añadir que el trabajo con mapas, en mi opinión, es bastante interesante para los docentes, puesto que se pueden enlazar temas de geografía, de historia, de matemáticas. Lo comprobaremos también después. Para los que sois docentes de alguna de estas materias o simplemente a los que os gusta el tema, al final de la presentación voy a poner los enlaces a los mapas, a los jugadores. Evidentemente voy a poner también enlaces a las licencias. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis organizar una presentación parecida, solo tenéis que ir a estos enlaces, organizarla, darle un poco de ritmo, evidentemente, y seguro que es una presentación bastante interesante. Bueno, ¿por qué llamamos a esto presentación concurso? Bueno, el otro día con los chicos hicimos un concurso para darle un poco más de animación al tema. La verdad es que estuvo muy entretenido, yo me lo pasé muy bien. También algunos adultos estaban por ahí, bueno, tuvieran interés en participar. Con la primera diapositiva os comentaré cómo funcionaba el concurso. ¿De acuerdo? Quizás sea lo más sencillo. Venga, pues vamos a comenzar. Bueno, el primer personaje de nuestro recorrido histórico por el mundo del ajedrez es Ramírez de Lucena. Igual a algunos de vosotros nos suena. Bueno, enseguida vamos a ver de dónde era este señor, en qué país nació. Bueno, como vais a ver a lo largo de la presentación, la gran mayoría de los mapas son mapas históricos, es decir, pertenecen a la época en la cual transcurrió la vida de los personajes. ¿Vale? En este caso el mapa representaría el territorio, los continentes conocidos en el año 1498 de nuestra era. El mapa, no obstante, se realizó mucho tiempo después, como veis ahí, año 1830. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿pensáis que Ramírez de Lucena, piensáis que Ramírez de Lucena nació en Turquía, lo que entonces era considerado el imperio otomano? ¿O quizás nació en la India? Sabemos que la India tiene mucho que ver con los orígenes del ajedrez. Es una de las zonas geográficas candidatas a haber inventado el juego del ajedrez. ¿O bien crees que nació en España? Bueno, tienes que tomar tu decisión y te voy a comentar ahora qué es este multiplicador de pardos y cómo lo utilizamos nosotros el otro día. Bueno, al hilo de algunos experimentos relacionados con el azar y la aleatoriedad, sobre todo se están llevando a cabo en el Reino Unido, en Inglaterra. Hay un señor llamado Paul Howard Jones que tiene mucho que ver con esto, me parece interesantísimos. Llevamos a cabo también algunos de ellos en los entrenamientos con dados y demás. Esto es algo que inmediatamente capta la atención de los niños. Por lo tanto, es algo que puede ser, si es bien utilizado en la docencia, desde luego puede ser muy interesante. Hay que tener un poco de cuidado con algunas adicciones, evidentemente, no hay que estar tirando el dado todo el día. Bueno, entonces, multiplicador de pardos, ¿qué significa? Cada pregunta acertada contaría como un punto. ¿De acuerdo? Entonces, si tú coges un multiplicador de pardos porque estás seguro de que este personaje nació en el país verde, por ejemplo, si has elegido ese, entonces, si aciertas, te llevarías dos puntos en lugar de uno. Pero, si fallas, en lugar de multiplicar, evidentemente, pues divides. Entonces, de un punto, en realidad, perderías... tendrías menos 0,5, ¿vale? De lo que ya tuvieras antes. ¿De acuerdo? Bueno, esto es importante puesto que el ratio entre beneficio y riesgo es asimétrico, ¿vale? Puedes ganar un punto más y puedes perder a cambio medio punto. Es un tema bastante interesante que le da a los chicos que pensar. Bueno, lo que tengo que añadir, que no lo he comentado todavía, es que el otro día, en la presentación hubo entre 20 y 25 chicos y chicas y las edades, bueno, oscilaban entre 6 años, alguna de las chicas era bastante pequeñita, y 12 años. Entonces, lo que hicimos fue juntar a los niños y niñas en grupos de 2 de tal forma que las edades, digamos, tuvieran una media aceptable. Pongamos 9 o 10 años, ¿vale? Bueno. Bueno, pues si has tomado ya tu decisión y has cogido o no, has tomado o no el multiplicador de por 2, Bueno, pues vamos a ver. Primero decidí también el otro día ocultar los nombres, puesto que dan bastante información del personaje en cuestión. ¿Vale? Luego veremos que hay algunos nombres que si te los dicen, dices, nació en ese país. Bueno, nuestro personaje se llamaba Luis y vamos a comprobar que nació en... España. Bueno, ¿qué podemos decir de Luis Ramírez de Lucena? Escribió el tratado de ajedrez más antiguo que se conoce. En él aparecían recopiladas las variantes, las reglas del ajedrez. Aparecen las reglas del ajedrez por las cuales nos regimos hoy en día, con niñas variaciones a lo largo de la historia. Y, bueno, además tiene una posición muy concreta en lo que llamamos finales de ajedrez. Cuando hay una torre, un peón, contra solo una torre del contrario, además de ambos reyes, él descubrió la conocida como la maniobra de Lucena o maniobra del puente. Una maniobra muy hábil que muestra la gran interrelación entre las tres piezas, torre, peón y rey. Y, bueno, la torre básicamente trata de cubrir al rey para que pueda taparse de los jaques en la otra torre y así poder coronar el peón. Es una maniobra realmente muy hábil que hoy en día es muy habitual de ver en los torneos de ajedrez. Continuamos con el siguiente personaje. Se llama Ruy López de Segura. Vamos a ver qué tres opciones tenemos. Quizá nació en España, quizá nació en el Reino de Sicilia o quizá, cruzando el Atlántico, nació en el Virreinato del Perú. Una parte, al menos, pequeñita de lo que era conocido en aquel entonces como el Virreinato del Perú. Bueno, ¿qué opinas? Entonces, elige, recuerda que puedes elegir también utilizar el multiplicador de por dos o bien dejarlo como está. A partir de ahora lo que puedes hacer es, en cada momento, para tomar la decisión, paras el vídeo, tomas tu decisión y luego verificas los puntos. Te recomiendo que tengas una hoja de papel al lado, como hicimos con los chicos el otro día, y lleves el conteo de los puntos. Bueno, nuestro personaje nació en España también. Bueno, como vamos a ver dentro de poco, en realidad, estas tres zonas geográficas, estas tres partes del mundo, eran partes del Imperio Español. Bueno, en aquella época. Lo veremos enseguida en un mapa. Antes que nada, ¿qué podemos decir de Ruy López de Segura? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que nació en Zafra, en Badajoz. Llegó a ser confesor y consejero real en la corte de Felipe II. En aquel entonces, si recordáis, bueno, España tenía un inmenso imperio. Decían que en el Imperio de Felipe II no se ponía el sol. Fijaos la tremenda extensión que podían tener las tierras dominadas por la corona española. Y a Ruy López se le considera el primer campeón del mundo no oficial. También inventó una apertura. Esta apertura la llamamos Ruy López, pero también la conocemos como española. Es muy utilizada también entre la élite hoy en día. En este mapa se aprecia claramente que las tres zonas pertenecían a la corona española. Zonas amarillas. Hay algo curioso también de este mapa que llama la atención. Es que en la parte derecha aparece una mancha amarilla en la zona de las Filipinas. Y es que en el año 1521 había llegado el explorador Fernando de Magallanes hasta esa zona. Luego, en 1565, se fundaría el primer asentamiento español. Entonces, las Filipinas pertenecían a la corona española durante unos siglos.